la verdad esperábamos que hicieras lo que hiciste mormon probó una ciruela y escupió el hueso les ordené a los guardias que te vigilaran te vieron al partir si tus hermanos no hubieran ido a buscarte manos menos amigas te habrían detenido por el camino a menos que tuvieras un caballo con alas como un cuervo es el caso no john se sentía idiota lástima nos iría bien tener caballos así sé cuál es el castigo por la deserción mi señor john se erguió en toda su estatura se dijo que moriría con orgullo era lo mínimo que podía hacer no me da miedo la muerte 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 graznó el cuervo espero que tampoco te dé miedo la vida dijo mormon al tiempo que cortaba el jamón con el puñal y le daba un trocito al cuervo no has desertado todavía estás aquí si decapitáramos a todo muchacho que hace una escapada nocturna a villatopo solo tendríamos espíritus para vigilar el muro pero quizá pienses huir de nuevo mañana o dentro de dos semanas es así es lo que planeas muchacho yo no dijo nada lo que pensaba siguió mormon mientras peleaba un huevo un huevo duro tu padre está muerto muchacho puedes devolverle la vida no replicó john de mala gana excelente dijo mormon tú y yo hemos visto volver a los muertos y no es una experiencia que me apetezca mucho repetir se comió el huevo de dos mordiscos escupió por entre los dientes un trozo de cáscara tu hermano está en el campo de batalla respaldado por todo el poder del norte cualquiera de sus vasallos está al mando de más espadas de las que hay en toda la guardia de la noche que te hace pensar que necesitan tu ayuda acaso eres un guerrero tan temible o llevas en el bolsillo un endriago que hace un brazo invencible yo no supo qué responder el viejo picoteó un huevo hasta romper la cáscara metió el pico por el agujero y se dedicó a sacar los trocitos de clara y de yema el viejo oso suspiró no eres el único afectado por esta guerra dijo mi hermana cabalba con el ejército de tu hermano junto con esas hijas suyas que visten armaduras de hombres maegui sentiburente viejo testarudo y malhumorado la verdad nos opuesto estar a su lado pero no por eso la quiero menos que tú a tus hermanas mormon frució el ceño tomó el último huevo y lo apretó con el puño hasta que la cáscara crujió o quizás sí sea como sea si la mataran me dolería pero a mí no me verás escapar de aquí pronuncié el juramento igual que tú mi lugar está aquí el tú mi lugar está aquí y el tuyo muchacho yo no tengo lugar habría querido decir yo soy un bastardo no tengo derechos ni nombre ni madre y ahora ni siquiera tengo padre pero no le salieron las palabras no lo sé yo sí replicó el or comandante mormon empiezan a soplar los vientos fríos nieve más allá del muro las sombras son cada vez más alargadas cutter pike me ha escrito me habla de manadas de alces que se desplazan por el sur por el sur y el este hacia el mar y también mamuts dice que uno de sus hombres descubrió huellas de pisadas gigantescas y deformes a menos de tres leguas de guardia oriente is watch los exploradores de la torre sombría han encontrado aldeas entre hondanadas y ser denis dice que las noches se ven que en las noches se ven hogueras en las montañas fuegos enormes que arden desde el ocaso hasta el amanecer corin meriamano tomó en lo más profundo de la quebrada que jura que man's raider está reuniendo a todos los hombres en una fortaleza secreta que ha encontrado sólo los dioses saben con qué objetivo crees que tu tío benjen es el único explorador que hemos perdido este último año benjen grasnó el cuervo con la cabeza inclinada y trocitos de huevo en el pitco benjen benjen no respondió john había habido otros demasiados y crees que la guerra de tu hermano es más importante que la nuestra rugió el anciano john se mordió el labio el cuervo batió las alas guerra 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 cantó pues no lo es insistió mormon que los dioses nos ayuden muchacho no eres ciego y no eres idiota los muertos regresan en medio de la noche crees que importa quien ocupe el trono de hierro no yo no lo había considerado desde aquel punto de vista tu señor padre señor te envió con nosotros john quien sabe por qué por qué por qué por qué grasnó el cuervo sólo sé que la sangre de los primeros hombres corre por las venas de los stark continuó mormon los primeros hombres contribuyeron el muro y se dice que recuerdan cosas que los demás han olvidado además tu lobo este animal nos llevó hasta los espectros talerso sobre el hombre muerto de las escaleras sin duda ser jeremy diría que fue una casualidad pero ser jeremy está muerto y yo no lord mormon pinchó un trozo de jamón con la punta del puñal creo que tu destino era estar aquí y quiero que tu lobo y tú nos acompañen cuando vayamos más allá del muro más allá del muro aquellas palabras hicieron que john sintiera un escalofrío de emoción ya me has oído pienso encontrar a benjen stark vivo o muerto masticó y tragó no me quedaré aquí sentado tranquilamente a esperar las nieves y los vientos helados tenemos que averiguar qué sucede esta vez la guardia de la noche cabalgará como un ejército se enfrentará al rey más allá del muro a los otros y a quien haga falta yo mismo iré al mando apuntó el pecho de john con el puñal según la costumbre el mayordomo del or comandante es también su escudero pero no quiero despertar por las mañanas sin saber si habrás escapado de nuevo así que necesito una respuesta a lord nieve y la necesito ahora mismo eres un hermano de la guardia de la noche o un chico bastardo que quiere jugar a la guerra perdóname padre roh, aria, brand perdónenme no puedo evitarlo tiene razón este es el lugar que me corresponde soy vuestro hombre mi señor john se hirguió y respiró profundamente lo juro no volveré a escapar bien y el viejo oso resopló venga a ver venga vea por tu espada y el viejo oso resopló el viejo oso resopló es el que me resultó en el origen a la espera